¡Ve a este sábado en Zona Cínico! Tormentas, vaguadas y copiosos aguaceros amenazan con provocar brotes de cólera y dengue. ¿Cómo prevenirlos y las autoridades hacen algo al respecto? El Aine del Carmen, pequeña promesa del taekwondo, con más de 20 combates, sigue invicta, representando al país en eventos internacionales. Producciones audiovisuales históricos-religiosas, la nueva apuesta en la gran industria del cine y las telenovelas. ¿Cuál es la clave de su éxito? En la zona internacional, la líder de una secta torturaba provocando la desnutrición de tres niños, supuestamente para liberarlos del demonio. Cáncer de próstata. La ignorancia y el machismo impiden la detención a tiempo de este mal. Señores, muy buenas noches. Qué placer poder recibirles aquí en Zona Cínico, como cada sábado en la noche. Y bueno, como siempre, estamos muy contentos de poder llegar a todos los hogares de la República Dominicana a través de Telemicro, pero también a las de todos esos dominicanos que nos siguen desde todo el mundo a través de Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos, encantada de estar con ustedes en esta noche y acompañarles en este recorrido por historias que sabemos que van a tocar fibras sensibles, pero que también denuncian muchos de los problemas de nuestra sociedad. Gracias por la sintonía. Esto es Zona 5. Hoy vamos a iniciar con la historia de una niña que gracias a su disciplina y habilidad se está destacando en el mundo del taekwondo. A pesar de que apenas tiene 12 años de edad, el Aine del Carmen Martínez no solamente ha logrado participar en numerosos torneos, sino que se mantiene invicta en todos ellos, lo que hace que entrenadores y sus parientes le pronostiquen un futuro brillante en esta disciplina deportiva. Rafaelina Bisonó nos cuenta más. Enclavada entre los estrechos callejones del barrio La Yagüita de los Jardines del Norte en el Distrito Nacional, donde abunda la escasez económica y los sueños de un mejor mañana, se esconde una pequeña promesa del taekwondo en República Dominicana, el Aine del Carmen Rodríguez. Con tan solo 12 años de edad y más de 6 practicando la disciplina, ya es cinturón morado y ha sido merecedora del primer lugar en las 23 competencias nacionales e internacionales que ha participado, resultando invicta hasta la fecha en su categoría. He ganado 23 medallas de todas de primer lugar, he ido a todas las competencias, he viajado a Orlando, gané 3 medallas. En su pequeña y humilde vivienda ya no hay espacio para colocar las innumerables medallas, trofeos, reconocimientos y certificados que ha obtenido derrotando a sus rivales en combate. Yo siempre conozco a mi peleador primero, ensayamos un poco, interactuamos y siempre le he ganado a todos los peleadores, me manejo con ellos y nunca me han privado nunca. Pero ella desde el primer momento dio buena iniciación de agresividad, de que piensa en la pelea y ha dado muy buenos resultados. Arsenio Marte ha sido el mentor y motivador para que el Aine y otros niños de este empobrecido sector incursionen en el taekwondo. Sin embargo, el sobresaliente talento de esta joven atleta ha motivado a algunos a apoyarla a lograr sus metas más anheladas. Los recursos económicos que ella no posee, para ella salir del país hubo que hacer recoleta, hicimos incluso, hicimos varias cartas, las llevamos a los legisladores, ninguno respondieron. El único que hizo un aporte fue Miguel Medina. A veces por situaciones económicas no paga la competencia y en Milton, por ser una buena alumna y una buena competidora, me paga la competencia y me ha exonerado los exámenes. El Centro Académico de Taekwondo es una de las instituciones que ha abierto las puertas para que el Aine pueda explotar sus talentos y habilidades sin costo alguno, apoyándola y enviándola a las distintas competencias nacionales e internacionales. El Aine es el que llegó a la academia dijo lo que iba a hacer. Ella es una muchacha muy segura de sí misma, tiene un carácter tremendo y para tú ponerte fuera de la vida tienes que tener mucho carácter. Cuando tú ves un niño tan pequeño con una hembra, con tanto carácter, tanta determinación y tanto deseo de dar lo mejor, tú te sientes muy entusiasmado y simplemente le abres la puerta y lo apoyan todo. O sea, el maestro Milton Pérez está fascinado y nosotros también con el Aine, porque desde que llegó ha puesto su nombre en alto y se ha dado a respetar y se ha dado a querer. Virginia Guzmán, abuela materna del Aine, dice sentirse satisfecha y agradecida de Dios por los logros alcanzados por esta vencedora que no ve obstáculos cuando de enfrentarse a un duelo se trata. Para mí es una satisfacción, por la sencilla razón de que todo padre, siempre la aspiración que tiene es que sus hijos le salgan adelante, aunque uno nunca haya llegado a nada, pero que lleguen a alcanzar metas que uno nunca ha logrado. Para mí yo me siento satisfecha, que siga hacia adelante. Actualmente el Aine Curse, el séptimo grado, asiste a una escuela pública del sector bajo el programa Tanda Extendida y ha sabido combinar con facilidad su pasión por las peleas con los estudios. Practico casi todos los días, a veces lunes, martes, viernes, sábado y domingo. Siempre estudio, hago todas mis tareas. Nunca me han superado en el área de lengua española. Siempre he sido la mejor. Aunque en el año 2015 el Aine fue visada para participar en una competencia en Estados Unidos, sus documentos migratorios expiraron. Por eso anhela renovar para participar en una próxima en Puerto Rico para seguir dando a conocer su potencial internacionalmente. Hay una competencia en Puerto Rico, en abril. Quiero ir, pero no sé si puedo ir porque no tengo mucho dinero. Ni visa. Ni visa. Me gustaría irme fuera del país, me gustaría ser como Gabriel Mercedes. ¿Ese es uno de tus ídolos? ¿Por qué? Porque él siempre gana y a mí siempre me ha gustado ganar. Hoy por su sacrificio y determinación sigue obteniendo triunfos, pero son muchos más los sueños y aspiraciones que le faltan por lograr. Yo quisiera una ayuda para ella, que encuentre un patrocinador, que invierta en ella, que incluso que la puedan ver ahora y que se invierta desde abajo. No estaría de más que las autoridades aporten su granito de arena, como lo estamos haciendo nosotros, sin ningún deseo de conseguir nada, sino con el simple deseo de que ella sea una mejor persona y ayudarla a que cumpla su propósito, que eso es lo que ella quiere hacer, una campeona mundial, campeona olímpica. Y desearía que muchas personas me ayuden a ser una buena deportista y a seguir con mi deporte. Por tratarse de un tema que hemos abordado en varias ocasiones, El sector joyero y comerciantes de estos yacimientos por años sostuvieron la queja de que este tipo de prácticas, entre otras cosas, afectaba la dinámica comercial de las prendas y objetos diseñados con estas piedras preciosas en el país. En el exterior, la exportación de ámbar y larimar crudos creaba confusión sobre su origen y procedencia al llegar a destinos internacionales. El Ministerio de Energía y Minas tiene registrados a unos 1.200 mineros de larimar y 2.000 de ámbar y se anunció que trabaja en la gestión de seguros médicos para los pequeños mineros. Enhorabuena para los trabajadores del ámbar y el larimar en el país. Ustedes son los que deben velar por el cumplimiento de estas normas para el bien del trabajo de todos. Desde Zona 5 seguiremos atentos a la evolución de esta dinámica. Y de esta forma, señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos aquí en Zona 5, estadísticas plantean que aumente el número de dominicanos que mueren por cáncer de próstata. La ignorancia y el machismo impiden la detección a tiempo de este mal. Tu reino perecerá. Y producciones audiovisuales históricos religiosas, la nueva apuesta de la gran industria del cine y las telenovelas. ¿Cuál es la clave de su éxito? Quédese aquí en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109 y 809-200-0585, sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a una historia que debe ser de mucha tensión, sobre todo para los hombres en República Dominicana, dada la preocupación del aumento de las estadísticas de muertes por cáncer de próstata en el país. A pesar de que se tienen procedimientos de detección que pueden permitir una cura temprana de este mal, un simple procedimiento llamado tacto rectal, por razones de cultura, de machismo y muchos temores, la mayoría de los hombres no se someten a este examen con la frecuencia que deberían hacerlo, ni a la edad de que deberían empezarlos. Se trata entonces de un aumento importante en el riesgo de sufrir este tipo de cáncer, que por demás fuera de los más curables, si no fuera por esta situación de poca detección a tiempo. Ángel Jiménez trata el tema y nos cuenta más. En aumento considerable va el número de hombres dominicanos que se convierten en pacientes diagnosticados con el terrible cáncer de próstata. La información la dio a conocer la Confederación Americana de Urología y la Sociedad Dominicana de Urología, entidades que hacen un llamado de alerta. Porque de acuerdo a sus estadísticas, diariamente entre 3 y 5 dominicanos mayores de 50 años pierden la vida por causa de esta enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre, sobre todo cuando pasamos de 50 años de edad. El doctor Rafael Hernández, secretario de la Sociedad Dominicana de Urología, habla de los riesgos y el peligro que representa detectar a tiempo este mal. Cuando nosotros observamos una alteración, tanto en el tacto rectal como en el análisis del PSA, vemos alguna alteración, esto nos orienta a que puede haber un cáncer y de inmediato nosotros buscamos la manera de corregir o de diagnosticar esta enfermedad. Julio del 2009. José Rafael Sosa es un sobreviviente de esta lamentable enfermedad. En el año 2008 fue diagnosticado con cáncer prostático y describe lo doloroso y dramático que resulta para una persona, especialmente para un hombre, atravesar por un cuadro clínico de esta malditud. Cuando te dicen que tienes cáncer, cualquier tipo de cáncer, sientes que el piso sobre el que estás parado desaparece y que tu vida no tiene sentido. Cuenta que aunque fue una tarea difícil para él y para toda su familia, hoy puede ofrecer testimonio de cómo le ganó la batalla al peligroso y letal cáncer de próstata. Por ello plasmó en un libro su propia historia con el fin de orientar y dar fortaleza a otras personas y afectados. Me parecía importante darle al público una lección, una moraleja, un instrumento de reflexión y escribir un libro que como este que están viendo ahora se llama Un dedito al año no hace daño, en referencia al hecho de que una vez al año todo hombre de más de 40 años debe someterse a un examen de cáncer de próstata porque se puede descubrir a tiempo. No es una maldición, es que te ha ocurrido un evento, se ha concretado una condición de salud de la que tú tienes la posibilidad de salir airoso y fortalecido si haces lo que debes hacer, fortalecer tu fe y tomar las medidas médicas adecuadas y a tiempo. El cáncer es considerado como una de las enfermedades más temibles de todo el mundo. Este mal ha cobrado la vida de millones de personas y otro gran número de pacientes sobreviven con este mal bajo tratamientos y medicación. La Sociedad Dominicana de Urología señala algunos de los principales factores para que un hombre adulto llegue a padecer de cáncer prostático. Entre estas causas se pueden citar alteraciones hormonales producto de la excitación y descontrol, herencias genéticas y o familiares que hayan padecido de este mal, raza o etnia de algunos grupos de individuos más propensos a esta enfermedad y la edad avanzada. Si su padre ha padecido de un cáncer de próstata, usted tiene ocho veces más la posibilidad de desarrollar el cáncer de próstata. Aunque el cáncer de la próstata detectado a tiempo tiene cura, los doctores y especialistas continúan enfrentando muchos problemas con esta enfermedad debido a que la gran mayoría de los dominicanos no acuden de manera regular a realizarse los exámenes que puedan llevar a una temprana detección y posiblemente a una solución de este problema de salud. La poca educación sobre el tema, la falta de conocimiento y el predominio de un pensamiento machista contribuyen además con que se agudice esta situación negativa que desafortunadamente cobra cada vez más vidas en la sociedad dominicana. Algunos hombres específicos que no tienen todavía la educación y la conciencia de que no se trata de una intervención médica que te vaya a transformar tu sexualidad. Nadie por el examen de próstata, porque un médico le meta un dedo por el ano, se convierte en homosexual. Esperemos que esta historia sea un llamado de alerta y que permita que más hombres puedan empezar a examinarse a la edad adecuada para poder prevenir el cáncer de próstata. Señores, de esta forma vamos a pausar nuevamente cuando regresemos aquí en Zona 5. Tu reino perecerá. Producciones audiovisuales, históricos, religiosas, la nueva apuesta de la gran industria del cine y de las telenovelas. ¿Cuál es la clave de su éxito? Y en nuestra zona internacional, la líder de una secta torturaba y provocó la desnutrición de tres niños supuestamente para liberarlos del demonio. Siga con nosotros en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 extensión 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Cada uno de estos testimonios son el resultado de duras vivencias que marcaron el rumbo de sus vidas. Yo a través de los amigos, la mitad de caigo en lo que es el consumo del alcohol, entre otras cosas. Este joven de 21 años de edad prefiere mantener en secreto su identidad. Cuenta que cuando apenas tenía nueve años, comenzó a introducirse poco a poco en el nocivo mundo de las drogas. El problema fue con mi familia, mis hijos, la madre de mis hijos y mi madre, que ya no las respetaba, llegaba la hora que quiera a la casa. Mis hijos me descuidieron ellos por entrar en la calle. Jonathan Rodríguez asegura que también inició a muy temprana edad, incitado por su propia curiosidad. En los tiempos de mi adolescencia, en lo que es el bachillerato, yo veía cómo ellos consumían la droga y yo los rechazaba, hasta un punto el cual yo quise probar que ellos sentían. Y caí solo en la droga, el cual fue primero, comencé probando, y luego se convirtió en un hábito. La historia de Dilcia es diferente. Fue inducida por otros al uso de la heroína tras ser víctima de un secuestro. Esa es una adicción que es una enfermedad. Completamente es una enfermedad porque yo la usaba y al mismo tiempo no la quería. Y no sé por qué, a veces me preguntaba el por qué. Estos son solo tres rostros de los más de 350 mil usuarios de estupefacientes en República Dominicana, que por diversas razones se dejaron seducir por estas sustancias, convirtiéndose en la mayoría de los casos en adictos a las drogas. Es una cifra conservadora, si es consumo, porque obviamente tenemos más drogas en la calle, tenemos más puntos en la calle, hay más promoción. República Dominicana es un país cuya posición geográfica lo convierte en el territorio de mayor tránsito de drogas ilícitas. Así asegura Igor Beguero, supervisor de tratamiento en Hogar Crea Dominicana, una de las organizaciones que trabaja rehabilitando adictos a estas sustancias prohibidas. Aunque en los últimos años hemos tenido que el rango de nuestras acciones ha ido ampliándose, fruto de las mismas necesidades que existen hoy en la sociedad. Esto debido a que, según afirma, la demanda de estas sustancias no controladas ha aumentado durante los últimos años, siendo los adolescentes entre 8 y 16 años de edad los mayores consumidores, y muchos de los cuales encuentran en el peligroso mundo del microtráfico y acciones delictivas afines, sus modos de conseguir dinero para sobrevivir. La gran mayoría de muchachos que vienen a la institución solicitando ayuda son de los círculos sociales más bajos, con poco apoyo familiar. Según estadísticas de narcóticos decomisados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, durante el periodo de enero a junio del 2016, en el Distrito Nacional se decomisó un total de 1.881.314.4 gramos de cocaína, más de 394.600 gramos de marihuana en San Juan de la Maguana, en la provincia de Santiago, 75.051.8 gramos de crack, en Boca Chica, 25.864.8 gramos decomisados por heroína. La guerra contra la droga ha sido un fracaso, o sea, a nivel mundial el consumo de droga nunca ha disminuido, ha aumentado. Un total de 3.799.611.3 gramos de drogas fueron confiscadas durante los dos primeros trimestres del año en curso en todo el país, lo que posiciona a República Dominicana en uno de los primeros puestos de tráfico narcóticos en la región. Santo Rosario, director del Centro de Orientación e Investigación Integral COIN, añade que por tal motivo el Estado debería cambiar sus políticas antidrogas. Si usted mira la delincuencia, detrás de la delincuencia muchas veces hay consumo de droga. Si usted mira el embarazo, detrás de un embarazo, un adolescente, hay consumo de droga. Ahora mismo en el tema del trabajo sexual, muchas mujeres están siendo inducidas a consumir droga. Consciente de estos daños, el COIN a través de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre Políticas de Drogas busca hacer un llamado para que el modelo de represión y persecución a los pacientes adictos a las drogas sea modificado, así como la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Nosotros esperamos que en esta conferencia las autoridades gubernamentales, el nuevo director del Consejo Nacional de Drogas, el nuevo Procurador General de la República, la Ministra de Salud Pública puedan acompañarnos y puedan mandar técnicos de su institución a que puedan discutir con nosotros los nuevos enfoques que pueden dar como resultado una política de droga más amigable. Es el mismo objetivo que persigue el Centro Cristiano de Alcance y Reducción de Daños, conocido como el Mesón de Dios. El Estado también debe desarrollar políticas de auxilio, fortalecimiento y financiamiento a las entidades que están trabajando en el país con los usuarios de drogas. El experto en drogadicción y director del centro advierte que la problemática de las drogas debe ser abordada como un asunto de salud mental. El adicto a drogas, por su condición de que consume esas sustancias que en nuestra legislación son ilegales, es considerado un delincuente y tratado como tal. Así asegura Dilsia, quien fue conocida por más de cinco años como una consumidora de heroína y calificada por la sociedad como una delincuente en lugar de ser vista como una enferma necesitada de ayuda. Cuando uno es usuario, no decrimina a la familia, no decrimina a las personas, todo el que te conoce como usuario te decrimina, te tratan como que fuera un parásito, como que fuera una enfermedad. Jonathan también dice que recibió el mismo trato por más de 20 años. Sin embargo, reconoce que eso le motivó a huir de las drogas. Yo ingresé en este proceso nuevamente buscando una salida al problema que te había hablado anteriormente. Estoy buscando la herramienta en realidad que me ha faltado en los otros ingresos para yo poder superarme individualmente como persona y luego poder recuperar a mis hijos y mi familia para seguir adelante. Hablar de drogas en República Dominicana no es tratar un simple tema de actualidad. La magnitud de los daños y peligros que permean en torno a quienes las trafican y consumen es lo que por años ha motivado a estos centros de ayuda a abordar para que el gobierno dominicano formule políticas íntegras que ofrezcan respuestas efectivas para cambiar esta realidad. Este es el escenario donde surgen soluciones para mejorar la calidad de vida de estos adictos que han decidido cambiar el rumbo de sus vidas, recuperar a sus familiares y decirle no a las drogas. Ellos necesitan el auxilio de una sociedad y un estado que por muchos años les ha condenado duramente. Puedo darte un beso. Las tradicionales telenovelas y producciones cinematográficas durante décadas han desarrollado sus tramas en torno al amor, el desamor, la violencia, la acción, la comedia e inclusive el narcotráfico. Dígale al hombre que ahí le mando mi parte. Con sus producciones millonarias, la industria del cine con Hollywood a la cabeza han puesto en las carteleras y en la pantalla chica films cinematográficos como estos. Se acabó, Richie. Se acabó. Pero desde hace unos años, con el objetivo de ganar la fidelidad de la audiencia, las grandes productoras han incluido en sus guiones historias sacadas de la Biblia, haciendo visibles las ansias del televidente hacia producciones con mensajes religiosos. Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. Que la mayoría de la gente está aquí para ser apapuleada. Durante años, la televisión dominicana solía presentar las mismas películas religiosas en cada Semana Santa. Los filmes y dibujos animados acerca de la vida de Jesús y otras historias bíblicas eran toda una tradición. Las telenovelas seguían el mismo patrón hasta que hace algunos meses llegó a las pantallas Moisés y los Diez Mandamientos. Voy a poner en las manos de Dios a tu hermano. Una producción de la destacada guionista brasileña Vivia de Oliveira, que exigió la inversión de miles de millones de dólares y que narra la historia del profeta Moisés, siendo una de las primeras teleseries de corte bíblico a nivel mundial y que se transmite en este país. Te dije que terminaría mal. Moisés parecía loco. Está loco de verdad. Estas producciones tomadas del Antiguo Testamento han causado revuelo, además de su contenido por sus impresionantes efectos audiovisuales, imprimiéndole a cada entrega un toque de reeleción. Aquí están, señor. Las hice según tu pedido. Escribiré en ella las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Teleseries de la misma escritora brasileña como La Historia de la Reina Esther, José de Egipto, Los Milagros de Jesús, Sansón y Dalila, y una de las más trascendentes, El Rey David, han despertado gran interés en América Latina. Una vez más, él no hizo lo que Dios le ordenó. El Rey David es una ficción documentada en registros del Antiguo Testamento, con una saga interesante que narra la historia de un joven pastor de ovejas que a temprana edad fue ungido como rey de todo el Imperio de Israel. Una superproducción que se transmitirá también por Telemicro, el medio pionero en presentar este tipo de audiovisuales de corte bíblico. Saúl, tu lugar no está aquí. El campo de batalla no es para un pastorcito inútil como tú. No puedes revelar la profecía, si no todos acabaremos muertos. ¿Cuál es tu nombre? Se trata de contenidos que por demás llevan valores de familia, de fe, así que qué bueno que sea Telemicro que nos traiga esta nueva obra, David, que podrán disfrutar próximamente por Telemicro aquí en República Dominicana. Señores, de esta forma vamos a pausar nuevamente al regreso en Zona 5. En nuestra zona internacional, la líder de una secta torturaba y provocó la desnutrición de tres niños, supuestamente para liberarlos del demonio. Y brotes de cólera y dengue podrían ser las consecuencias de las tormentas, vaguadas y aguaceros recientes. ¿Cómo enfrentar esa peligrosa amenaza? Lo vemos en Zona 5. Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Estamos listos para pasar con nuestra zona internacional, donde hoy vamos a ver un caso que ha causado escándalo a nivel de varios países, particularmente Guatemala, donde sucedió esta situación. Se trata de una supuesta líder religiosa que para liberar, entre comillas, de la opresión demoníaca a tres niños, lo sometió a todo tipo de torturas, incluyendo quemar sus manos y mantenerlos sin comida por días consecutivos. Se trata de un gran escándalo que vemos a continuación en nuestra zona internacional. Estos tres niños fueron rescatados, según cuentan, de las garras del mismo demonio. Una supuesta sierva de Dios lo sometía a torturas psicológicas y físicas, todo en el nombre de Dios. Por un supuesto mandato divino, Juanito de 7 años tuvo que soportar que le quemaran una de sus manos por haber intentado comerse un pedazo de pan, al no aguantar más un ayuno de 40 días. Dios se manifestó en su cuerpo de él, entonces Dios me quemó con su fuego de él. Engañando a la familia Orozco y a otros en su comunidad, Amariris Orozco, la sierva de Dios, habría formado una secta en la que según algunos realizaba ritos satánicos. Las crueldades sucedían en la casa de la familia Orozco, a donde Amariris había llegado a vivir hacía unos meses. Lo más impactante es que el abuso ocurría ante la mirada cómplice de los propios padres. La madre asegura que el diablo se apoderaba también de su hijo, de 17 años. Nosotros hacemos oración y se apodera animal con él, entonces cuando busca cincho, junco, lo que encuentra, entonces nos pega. En medio de estos inexplicables sucesos, Daniela Orozco, la hija de Iliana García, prima de la sierva de Dios, falleció, al parecer, por el prolongado ayuno al que fue sometida. Y entonces yo le digo, venga a ver, Diana, no sé qué tiene, cuando yo entrevería, ella estaba tirada. Que si, como llamamos a una doctora, entonces la doctora llegó, dijo la doctora que del corazón de Diana, ¿no? La ira de los vecinos no se hizo esperar y cuando se estaban organizando para lincharla, llegó la policía y la aprendió. A raíz de esta situación, pues, se tuvo conocimiento de que una persona de esta familia falleció y que el resto de la familia, como la madre prácticamente de la familia y tres hermanos, habían sufrido, pues, una severa desnutrición crónica. La sierva de Dios, al ser capturada, negó todos los hechos. Dios sí conoce qué es lo que ellos tienen, pero yo no puedo saber, porque no soy, ni soy bruja, ni soy nada, para que yo pueda saber realmente qué es lo que ellos tienen. Los doctores ahora le están brindando a los menores terapias psicológicas, mientras sanan sus heridas. Estos tres angelitos, estos tres chiquitos, han sido víctimas de una brutalidad que únicamente se puede comparar con las víctimas del holocausto. Prácticamente le recibían, por decir, latigazos con cables de luz, de luz eléctrica, con tal de que no pidieran comida. El término ese, el diablo, era lo que impactaba a los niños, que si no hacían lo que ella quería, los tenía poseídos y no los iba a dejar mientras ellos no hicieran lo que ella quería. Amarilis Orozco fue formalmente aprehendida, mientras que los pequeños aún no pueden borrar de su mente los recuerdos de las torturas que tuvieron que vivir sin motivo alguno. Y de esta forma nos vamos a una última pausa. Al regreso en Zona 5. Brotes de cólera y dengue podrían ser las consecuencias de la tormenta, vaguadas y aguaceros recientes, cómo enfrentar esta peligrosa amenaza. Los respondemos aquí, en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109, y 809-200-0585, sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. ¡Gracias! 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 Eso con nuestra entrega del día de hoy y ya vamos a pasar a nuestra zona especial donde vamos a estar analizando la preocupante situación que se vive en Haití a propósito de la tormenta y aguaceros de los últimos meses que evidentemente se constituyen en adición en una fuerte amenaza sanitaria en ese país y también en República Dominicana con enfermedades como el dengue que en los últimos años ha tenido cifras alarmantes, pero también con los brotes de cólera que en otros momentos también hemos temido en nuestro país y que en Haití han causado muchísimas muertes. ¿Qué está haciendo el gobierno dominicano a nivel de inversión para evitar que esto suceda y como programas de prevención en sentido general? Nuestra compañera Olinda Payano trata de dar respuesta a esa pregunta a continuación. Los fuertes vientos del huracán Matiún golpearon el sur de Haití el pasado 5 de octubre. Tras su paso, el fenómeno atmosférico dejó un saldo de más de 900 muertes, cuantiosas pérdidas en la agricultura y varias localidades incomunicadas. Otra de las consecuencias fue el aumento de los niveles de contaminación en el vecino país, lo que a su vez ha provocado un nuevo brote de dengue y cólera. Ha muerto mucha gente. Tenemos 25 personas enfermas de cólera. Es una catástrofe. Necesitamos urgentes sueros orales, tabletas de tratamiento de agua para poder salvar las vidas de estas personas. Los efectos de este potente huracán, que con vientos de tormenta también afectó a República Dominicana, sumados a las constantes lluvias e inundaciones que se han producido en las últimas semanas, podrían representar una amenaza para esta parte de la isla. En relación al cólera sí hay un riesgo, porque tenemos un tránsito de personas de aquí hacia Haití y de Haití hacia acá. Y hay muchos nacionales haitianos que viven en la República Dominicana y que viajan periódicamente a su país. El cólera es endémico ya en nuestra isla y todos los años se reporta una cantidad determinada de casos, tanto en la República Dominicana como en la República de Haití. Es precisamente por esta razón que el Ministerio de Salud Pública activó una alerta epidemiológica preventiva en todo el país, con la que se anunció también vigilancia permanente en la zona fronteriza. En respuesta al director de Salud Colectiva, José Manuel Puello, que estas medidas tienen la función de prevenir que resurja un viejo enemigo, el cólera. En respuesta a la situación que la República de Haití está teniendo, posterior al huracán Matthew, el Ministerio de Salud ha emitido una alerta epidemiológica preventiva, donde señala aspectos que son recomendaciones para la población en sentido general e instruye a los servicios de salud a una serie de tareas. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa causada por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas con la bacteria biblio-cólere. Se recuerda el brote histórico que tuvo lugar en Haití luego del terremoto del año 2010, el cual llegó a convertirse en una pandemia y que cruzó la frontera y afectó a muchos dominicanos. Lo que se teme es que, igual como pasó en Haití, que hay una reactivación del brote de cólera, que fue uno de los más grandes, que se presentó aquí hace unos cuantos años o recientemente, pueda volver a presentarse también aquí en el país. Así como se presentó una reactivación, un nuevo brote de cólera, también se pueda presentar un nuevo brote de cólera aquí en el país, como consecuencia de la contaminación de las aguas, producto del paso del huracán. En lo que va de años se han registrado 32 muertes solo por dengue. En cuanto al cólera, en los últimos días se reportaron 12 casos sospechosos, de los cuales 6 fueron localizados en San Pedro de Macorís y Santo Domingo Oeste. El cólera es una enfermedad nuestra, desde hace mucho. Bueno, el mes pasado el corte que dio epidemiología era que iban 1.008 casos, con 18 muertes de cólera, antes de los casos registrados en Haití, a raíz del paso del huracán. Si el paciente no recibe los cuidados necesarios en la fase temprana, esta enfermedad puede ser mortal, por el nivel de deshidratación que causa a quienes la padecen. Los expertos señalan que la población en general debe mantenerse atenta a los siguientes síntomas. Número uno en el cólera es la diarrea profusa, una diarrea abundante, que lleva a la deshidratación grave y severa al paciente afectado de cólera. Son evacuaciones líquidas blanquecinas, completamente blanquecinas, el color de agua de arroz. Ante estos síntomas, también puede acompañarse de malestar general, fiebre, vómitos, pero ante estos síntomas es preciso que la persona vaya a buscar ayuda médica. En tanto va a conseguir ayuda médica, va tomando líquidos abundantes. Sales de rehidratación oral, suero oral, que viene en un sobrecito y se prepara en un litro de agua, en jugos naturales, con agua clorada, y también pueden tomarse sopas. La prevención es una de las medidas de mayor importancia, por lo que se deben seguir cuidadosamente las siguientes recomendaciones. Lavarse las manos, coser bien los alimentos, tomar agua sin contaminación, de no tener agua adecuada, agregar cinco gotas de cloro a cada galón, y esperar 30 minutos antes del consumo. Necesitamos manejar también adecuadamente los alimentos, coser bien los alimentos, los alimentos que se comen crudos, hay que lavar bien los vegetales, las frutas, con agua clorada, y también es importante, muy importante, el lavado de las manos. El lavado de las manos es una medida de gran importancia para la prevención de las enfermedades diarreicas, incluyendo el cólera, pero también de las otras. Para el presidente del colegio médico, el temor de la ciudadanía es que se presente una reactivación del cólera en todo el territorio dominicano, luego de los efectos de los virus chikungunya y el zika. Este último ha causado graves estragos en la población. Aquí todas las enfermedades andan a la suerte. Todas las enfermedades andan a la suerte. ¿Qué le digo? Cuando vino el zika, entró y hizo lo que sea. Cuando vino la chikungunya, entró y hizo lo que sea. O sea que eso, esas enfermedades generalmente andan así, libremente, con muy pocas medidas. En la partida presupuestaria destinada al sector salud de cara al año 2017, habrá un incremento. Sin embargo, el galeno entiende que lo que el gobierno debe hacer es invertir el 5% del Producto Interno Bruto para que las condiciones de todo el sistema de salud sean mejores. Actualmente, solo se destina el 1.6% del Producto Interno Bruto. El presupuesto para salud es muy poco. Aquí van a continuar los problemas de salud. Siempre van a continuar los problemas de salud. Hasta que no se empodere la salud realmente como debe de empoderarse. El 5% es una de las vías de solución a la problemática de salud. Es una mayor inversión en salud. No es solamente gerencia, sino también recursos. Las condiciones de Haití empeoran cada día. Necesitan agua potable, medicinas y doctores. La solución parece alejarse y no hay respuestas claras de cómo sobrellevar este nuevo brote. Lo cierto es que en los últimos años República Dominicana también ha sido vulnerable a la propagación de diferentes virus. Pese a que en la actualidad los casos de cólera que se han registrado han sido controlados, esta enfermedad es contagiosa y se reproduce con facilidad, lo que significa que la ciudadanía debe estar alerta ante cualquier síntoma y cumplir con las medidas de prevención para evitar un nuevo brote. Esperemos que estas medidas realmente puedan tener un buen efecto preventivo. El cólera que hemos logrado mantenerlo bastante contenido en República Dominicana es ahora mismo la principal de estas amenazas por la peligrosa situación que se vive en Haití, así que esperemos que esto mejore, pero sobre todo como ciudadanos también colaboremos con lo que nos toca previniendo la multiplicación de mosquitos, así como asumiendo medidas de higiene suficientes que no permitan que se propaguen estas enfermedades de una manera más amplia en nuestro país. De esta forma, señores, vamos a concluir con la entrega del día de hoy y gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, en pantalla pueden ver nuestros contactos, como siempre, ahí están nuestros correos electrónicos, números telefónicos, redes sociales. Queremos ponernos en contacto con ustedes, que nos dejen saber sus inquietudes y sus denuncias y que permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Señores, hasta aquí la entrega de hoy. Gracias por la sintonía. Soy Laura Castellanos. Un placer acompañarles. Nos vemos la próxima semana. Zona 5 con Laura Castellanos. Investigación y sentido humano es de Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!